para seguir con el proyecto del Galeón 850 esta vez vamos a construir la parte baja del motor que es esta estructura que estoy marcando que es independiente a todo lo que es la parte de la rueda entonces aquí se puede ver esta imagen que es una estructura que remata justamente donde termina el motor y acá también remata una diagonal entonces vamos a construir bajo el mismo concepto constructivo de la cabina y el motor primero tenemos nuestra figura de lado voy a crear un nuevo componente y vamos a colocar motor nuevamente motor base, vamos a llamar de esa forma no sé cuál es el nombre técnico pero bueno sobre este motor base un nuevo componente y lo vamos a llamar lateral ok ahora, ¿por qué aparece lateral 2? ¿cierto? quiere decir que hay dos laterales más o otras piezas que están nombradas de esa forma que seguramente las nombré en la cabina y el motor por eso se enumera de esa forma pero eso no tiene importancia porque la idea es construir a través de estos puentes geométricos de líneas entonces marcamos un plano y ahora con la letra L vamos a trazar aquí una imagen de referencia para acá acá puede ser aproximadamente hasta ahí ok y acá debemos rematar acá en formato vertical letra T y vamos recortando ok eso es así de sencillo tal vez podríamos rectificar alguna medida por ejemplo 130 número entero vamos a ver acá que tenemos dejemos 15 acá 32 ok yo creo que por ahí estaría bien no sé a ver vamos a ver esta medida que tenemos acá acá dice está entre paréntesis porque está supeditada a la construcción externa por ejemplo a esta cota y esta cota entonces si yo no puedo cambiar esta cota porque estas son las que están mandando entonces tenemos nuestro perfil terminamos el sketch y tenemos que extruir ¿no es cierto? a menos 3 ok voy a apagar el canvasen para ver como se ve más limpia la imagen ahí tendríamos este perfil ahora activo nuevamente nuestro ensamble y este perfil lo vamos a colocar justo ahí donde estoy marcando aproximadamente letra J para hacer un unión un join y buscamos nuestro origen y ahí se puede ver que está en formato rígido es decir que no se va a mover ok tenemos lateral esta pieza debemos copiarla ahora hacia el otro lado entonces control C y B y la desplazamos y realizamos el mismo procedimiento letra J origen ahí cuando cuesta uno es conveniente acercarse y ahí tenemos ahí aparece aparece hacia arriba entonces marcamos un flip exterior ok vamos a guardar y ahora simplemente tenemos que llenar los espacios que están vacíos por ejemplo aquí la trasera la trasera en diagonal obviamente acá no es cierto la frontal y la parte baja ocupando el mismo concepto de encaje como lo hemos hecho anteriormente y obviamente ocupando la herramienta de combinar entonces esto es bastante sencillo vamos a trabajar con este lateral no es cierto lo vamos a activar vamos a crear un diente acá podría ser una cosa de este tipo no es importante que quede simétrico de hecho le da más carácter a nuestro proyecto entonces vamos a hacer el primer diente ok ahí lo dejé hacia el otro lado control z excluir es menos 3 ok acá ya es básicamente lo mismo yo voy a trabajar en silencio sobre esta pieza porque ya se comprende como se va a hacer no es que se va a hacer en silencio porque ya se va a hacer Gracias. 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 Bien. Acá está terminada la parte inferior del motor y esto sería el video número 3. Ahora un detalle. Esta parte que es la principal, se puede observar, que yo la modifique y hice esta altura. Esto sirve para poder encajar la base, o sea, la cabina en su posición y además va a servir para poder colocar el asiento interior, obviamente, de este habitáculo. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por su atención.